Ciudad más autral del mundo Ushuaia, qué linda soy La cordillera te mira y te ampara Igual que Dios La cordillera te mira y te ampara Igual que Dios En verano los chorrillos Llegan hasta el mismo mar De la nieve que en invierno se junta En el pastizal De la nieve que en invierno se junta En el pastizal A Ushuaia le estoy cantando Con alma y con suavidad Qué linda que es la pata El monte Olivia y el gran canal Qué linda que es la pata El monte Olivia y el gran canal Ushuaia por tu hermosura Al peregrino siempre gustas Suben a tus altas cumbre Y llegan siempre hasta el glaciar Suben a tus altas cumbres Y llegan siempre hasta el glaciar El calafate es la planta El calafate es la planta Que en los montes presente está Y dicen que en los altas cumbres El monte Olivia y el gran canal Que linda que es la pata El monte Olivia y el gran canal El monte Olivia y el gran canal